Hoy solesesehen el viento sur, es el que nace del frío, por lo de la roca y el sol de los lugares perdidos. Hoy solesesehen el viento sur, es el que nace del frío, por lo de la roca y el sol de los lugares perdidos. Y vuelvo a la casa de Dios, el corazón en el destino, a todo el Señor por el verdad, este es tu nombre y el mío. Campo de paz, el corazón en tu vida y el mundo, deja la lluvia caer, que a todo el mundo se cumplir, para que la sospecha quiera entrar. Campo de paz, el corazón en tu vida y el mundo, el corazón en tu vida y el corazón en tu vida y el corazón en tu vida. Hoy se respira bien, el corazón en tu vida y el corazón en tu vida y el corazón en tu vida. Hoy va a la luz, la lluvia caer, que a todo el mundo se duvieron. Campo de paz, el corazón en tu vida y el corazón en tu vida y el corazón en tu vida. Campo de paz, el corazón en tu vida y el corazón en tu vida. Campo de paz, el corazón en tu vida y el corazón en tu vida. Campo de paz, el corazón en tu vida y el corazón en tu vida. Campo de paz, el corazón en tu vida y el corazón en tu vida. Campo de paz, el corazón en tu vida y el corazón en tu vida. Campo de paz, el corazón en tu vida y el corazón en tu vida. Campo de paz, el corazón en tu vida y el corazón en tu vida. Campo de paz, el corazón en tu vida y el corazón en tu vida. Campo de paz, el corazón en tu vida y el corazón en tu vida. Campo de paz, el corazón en tu vida y el corazón en tu vida. Campo de paz, el corazón en tu vida y el corazón en tu vida. Hoy se respira el abierto sur, es el que nace del frío Horno de barroca y está el sol, de los lugares perdidos Hoy se respira el abierto sur, es el que nace del frío No se vayan a crecer el abierto, es el que nace del frío